Hola, se va a hablar acerca del primer ejemplo de la sección de Inbound Logistics Process o el proceso de logística de todo lo que entra a la fábrica para el proyecto de Minecraft, la Universidad Javeriana. Para este primer ejemplo se va a demostrar en mayor escala lo que se mostró en un video anterior, donde cada uno de estos bloques de comando, es decir, la forma de programar en Minecraft, va a activar un diálogo con el jugador. Actualmente no se han implementado los checklists o el múltiple respuesta que se van a hacer después de ciertos diálogos. Para empezar, el jugador va a tener que entrar y acercarse a este NPC, el cual les va a dar una introducción. Una vez hecho eso, se les va a decir al jugador que tiene que entrar al edificio. Actualmente no se ha agregado una forma de indicarle al jugador a que lugar tiene que ir específicamente, sin embargo, se empieza a agregar eso en un momento dado, por el momento solo se ha agregado la parte de los diálogos. En esta primera sección, el jugador va a caminar primero a este segundo piso, luego va a volver a bajar hasta llegar a las estanterías, hasta la bodega y sus estanterías, donde va a recibir el resto de los diálogos acerca del proceso. Empecemos. Como ven, se abrió el primer ejemplo de introducción de diálogo. Una vez esto, el jugador va a tener que entrar al edificio y subir el segundo piso. Se recomienda que los jugadores eviten correr como el personaje para evitar errores en la rapidez de los diálogos. Como ven, se acaba de remover un tag y se empieza el diálogo. Algo que se tiene que tomar en cuenta es que en la programación actual los diálogos están sucediendo muy rápido. Eso se puede ajustar ajustando el tiempo de ticks entre cada uno de los bloques de comando. Lo que acaba de suceder es un ejemplo de lo que se decía acerca de que los jugadores no se movilizaran tan rápido. Dado que bajé mucho más rápido de lo que debía, no se activó el tag y el diálogo que debía aparecer en esta zona. Como pueden ver, ahí está el diálogo. Listo. Una vez dados estos diálogos, el jugador puede bajar. Se debe agregar un indicador de que el jugador ya debe bajar hasta la zona de bodegas, la cual debe estar indicada con alguna forma de color. Aquí está el siguiente diálogo. Cuando el jugador se acerque a esta zona, inicia el siguiente diálogo. Como se repite una vez más que los tiempos entre cada uno de los diálogos se van a ajustar. Igualmente, si el jugador no llega a poder, al estudiante no llega a poder leer el diálogo a tiempo, siempre puede abrir el chat y leer aquí. Se indica que el jugador debe saber cuáles son las teclas correctas para poder revisar el chat del juego. Como ven, cuando se acerca aquí, se activa el siguiente diálogo. Aquí se vuelve a activar otro diálogo porque en esta zona hay dos diálogos. Y el diálogo final. Ese es el final de esta zona. Se va a seguir trabajando para agregar las siguientes secciones que hay en el proyecto hasta llegar a la sección número 7. Esto es sencillo de hacer, sin embargo, dado que el mapa está actualmente incompleto, se va a tratar de hacer con poca rigurosidad para no tener que movilizar demasiadas cosas a un mapa más nuevo. Gracias.